Y si esa persona es importante en tu vida, y si estamos hablando de tu hermano, de tu madre, de tu padre, de tu pareja, de toda la vida. Es una opción válida alejarte. Desde mi punto de vista, hay algo o alguien que te hace daño, que te hace sentir débil, que te hace sentir que te intoxicas cuando estás en la órbita de esa persona, o de esa situación, o de esa sustancia, sea lo que sea. ¿Qué haces? ¿Te alejas o te acercas? Creo que la respuesta que te voy a dar no es algo que se pueda aplicar a todos los casos, porque tiene matices. Y además, lo que voy a contarte, quiero que no lo metas dentro del saco de dicen que es bueno acercarte, dicen que es bueno alejarte. No. Es mi visión. Y tú, con lo que voy a decirte, si quieres escucharlo, crea tu propia visión. Tu propia visión tiene que ser obligatoriamente diferente de la mía, aunque sea en un aspecto mínimo. Porque para eso es tu visión. Si no es diferente en nada, simplemente estás adoptando lo que yo digo. Y eso es un problema. Porque igual que adoptas lo que yo digo ahora porque te conviene, mañana adoptas el discurso de otra persona porque te conviene. Y, con el paso del tiempo, tú no creas tu propio discurso. Y no es uno de los objetivos que yo tenga con mis vídeos. Que tú seas un repetidor de lo que yo voy diciendo. Porque eso no funciona. Eso te hace sentir confundido continuamente. Porque repites lo que te llega. Y al final, desde esa perspectiva, tiene mucho sentido que te alejes de lo que te hace daño. Porque te molestan determinados mensajes. Y te alejas de esos mensajes. Te voy a dar la respuesta a mi pregunta. Si algo te hace daño, si tu opción es alejarte, alejarte es una solución válida cuando tienes claro que ahí no hay nada bueno para ti. Y, por tanto, te alejas de esa persona o de esa situación. Por ejemplo, empiezas un trabajo en el que el precio a pagar, por mucho sueldo que te paguen, el precio a pagar es ser infeliz continuamente. O no ser tú. O ir convirtiéndote en una persona que no quieres ser. Dejar ese trabajo y alejarte de él y buscar otra cosa es una opción ideal. Perfecta. Pero, ¿qué sucede si en vez de un trabajo en el que no quieres estar es una persona con la que no te sientes bien? ¿Y qué sucede si esa persona es alguien que acaba de llegar a tu vida? Por ejemplo, el amigo del amigo del amigo que te presentaron el último fin de semana. Y haces buenas migas con esa persona y de pronto, pues, hay un roce. Como esa persona no es importante en tu vida porque acaba de aterrizar, no tiene peso específico en tu vida. Es una semilla que se acaba de plantar, no ha dado tiempo a que crezca. Por tanto, esa semilla no te gusta. Pero, ¿y si esa semilla es algo que lleva plantado mucho tiempo en tu vida? ¿Y si esa persona es importante en tu vida? ¿Y si estamos hablando de tu hermano, de tu madre, de tu padre, de tu pareja, de toda la vida? ¿Es una opción válida alejarte? ¿Desde mi punto de vista? Independientemente de lo que pueda parecer desde fuera, porque desde fuera, dependiendo de dónde, quien observa desde el punto en el que esté, va a tener una visión diferente de la situación. Yo te hablo desde tu punto de vista, si tú estuvieras metido en esa situación. Desde el punto de vista de quien vive esa situación, yo considero que alejarte es una opción válida cuando has quemado todos los cartuchos posibles para hacer que eso funcione. Sobre todo, has intentado hablar, comunicarte honestamente desde el corazón. Te has dado cuenta de que para que eso funcione has desempeñado roles que no te correspondían para compensar los roles que no estaban presentes. Por ejemplo, has podido hacer el lugar de hijo de padre, el lugar de hija de madre, el lugar de hermana mayor de madre de tus hermanos, porque quien tenía que desempeñar ese rol no lo desempeñaba. Y esto es algo que mucha gente no quiere ver, pero pasa continuamente. Si un rol no se desempeña, el sistema, en este caso la familia, se equilibra con uno de sus miembros desempeñando el rol que no desempeña otro. Si alguien no hace de padre en tu familia, alguien que no es tu padre hará de padre para ti. O sentirás que hace de padre, o sentirás que es tu padre, aunque no sea tu padre. Si tú no haces de hijo de tus padres, alguien hará de hijo de tus padres, aunque no sean hijos, de tus padres. Todo se tiende a equilibrar continuamente. Y eso hace que cuando una situación no está equilibrada, de modo natural, cada uno realizando el rol natural, empiezan a ocuparse esos huecos con personas que desempeñan el rol antinatural, pero funcional para ese sistema. Es decir, todo funciona, pero mi padre hace de hijo mío y mi primo hace de padre mío. entonces no es algo natural, pero sí es funcional, porque funciona. Es una rueda pinchada a la que le pongo un parche encima de otro, entonces vale, la rueda tiene un enorme bulto al lado que son todos los parches que he puesto, pero sigue reteniendo el aire. Cuando sale un poquito de aire, pongo otro parche, pum, y la rueda sigue funcionando. ¿Llevo a mi destino? Sí. ¿Es lo ideal? ¿Es lo deseado? Si este coche me lo vendieran ahora ¿yo aceptaría un coche con esta rueda? No. Pero es lo que funciona, porque siento que no hay otra cosa. Si tú has quemado todos los cartuchos para que algo funcione, a veces no te queda otra opción que alejarte. Pero si te alejas después de haber quemado todos los cartuchos, no estás haciendo el error que yo creo que es enorme, que es huir de lo que no te gusta. Cuando alguien siente que algo le hace daño, que algo no le gusta, sale huyendo de eso. Imagina, te voy a poner un ejemplo que creo que es muy es muy descriptivo. El fuego, si tú tocas el fuego te quemas, ¿verdad? Tu mente, en esa educación dicotómica que nos han dado lo bueno o lo malo, tu mente dice el fuego es malo. Fuego malo, me alejo del fuego. Y alejarte del fuego significa no solamente no poner la mano en el fuego, sino decir, como el fuego es malo, voy a quitar la cocina de mi casa. La vitrocerámica no la enciendo. Como el fuego es malo, si se va la luz, no voy a encender una vela, no voy a encender un mechero, no voy a encender una cerilla. Fuego malo. Y no es que el fuego sea malo, es que como tú no sabes usar el fuego, manejar el fuego, decides alejarte totalmente del fuego en vez de reconocer tu incapacidad para encontrar la forma en la que tú puedas relacionarte con eso. El fuego es malo. Si yo enciendo la vitrocerámica y pongo la mano, qué malo es el fuego, pero a lo mejor qué torpe soy yo de no entender que donde va mi mano no tiene que ir la mano, tiene que ir la sartén. Y ahí el fuego es maravilloso. Y ahí digo, sé cocinar, sé usar la vitrocerámica, pero si no sé usarla, lo fácil es culpar, mirar hacia afuera, proyectar y, culpa tuya, eres malo. Y me condeno a una vida en la que no voy a comer ningún plato caliente, al menos que yo me cocine. Y voy a depender de gente que me cocine. Aplicado al mundo emocional, tú me has hecho daño, eres malo, en lugar de decir, ¿por qué me ha hecho daño esta persona? ¿Dónde ha tocado? ¿En qué punto de mí hay una herida abierta? Si miro hacia mí, veré un punto débil que alguien ha tocado. Y de esa perspectiva, cualquier persona que te toca un punto de dolor te está dando una información muy valiosa. Te está diciendo, ahí, hay una herida. Cuando tú sabes que ahí hay una herida, no necesitas que esa persona esté continuamente tocándote la herida, pero si tú decides no sanar esa herida, no creo que sea malo para ti el estar en contacto con gente que toca tu herida continuamente porque te recuerda lo que necesitas sanar. si tú en cambio decides alejarte porque esa persona te ha tocado la herida, eres una persona herida, desangrándose, pero no se da cuenta porque se aleja de todo lo que puede tocar esa herida y morirá desangrada. En términos emocionales, morirá triste, morirá deprimida, desanimada, morirá sintiendo el mundo el mundo es un lugar sombrío y en parte ese final ha venido propiciado por no querer mirarte a ti y mirar hacia afuera y decir eres malo, salgo huyendo. ese consejo de aléjate de todo lo que te hace daño para mí es un consejo con asterisco. Aléjate de todo lo que te hace daño después de haberte dado cuenta dónde te hiere y por qué te hiere. Si esa persona que te hace daño es una persona capital en tu vida que te gustaría que estuviera en otros términos en tu vida en términos de salud intenta sanar esa relación empezando por ti porque si no empiezas hablando por ti y le pides a esa persona que sea quien no es para que a ti te haga la vida más fácil el foco ya está tan fuera que no ves la situación y la situación es que a ti te duele que esa persona sea así. A esa persona no le duele ser así te duele a ti por tanto el problema lo tienes tú el motivo de cambio lo tienes tú no lo tiene esa persona. Esa persona es muy feliz siendo como es el problema lo tienes tú con la gente que es así haciendo lo que hace esa persona y sintiéndose como esa persona se siente foco puesto en ti si el foco se va afuera qué malo me falta al respeto qué peligroso además mirando hacia afuera siempre estás hablando en términos dicotómicos todo nunca siempre nada irónicamente para explicarte esto he dicho siempre estás hablando en términos dicotómicos lo cual confirma lo que te estoy diciendo cuando uno mira hacia afuera habla en términos dicotómicos todo nunca siempre nada ese término incluido en una frase implica que esa frase es falsa todo el mundo me trata mal nunca me respeta nadie siempre me insulta siempre se ríen de mí nadie me apoya todo el mundo está en mi contra frases falsas pero tienes que darle ese énfasis para sustentar tu historia de dolor tu herida te duele claro que te duele ¿por qué te duele? porque una persona te ha dicho algo y no te ha gustado no eso no es suficiente para justificar la herida vamos a justificarla con todo el mundo me falta el respeto ahí sí tiene sustancia la herida todo es un juego de engaño que tú haces contigo mismo para mirando hacia afuera justificar lo que sientes dentro pero no tienes valor para mirar hacia adentro así que miras hacia afuera y por suerte o por desgracia dependiendo de lo que quiera ver quien observa fuera no va a haber perdón nunca va a faltar fuera motivos para sentirte herido porque siempre va a haber gente que quiera hacerte daño mi reflexión es si el mundo está lleno de gente que quiere hacerte daño en algún momento cosas peligrosas puedes salir a la calle que te caiga una maceta en la cabeza y morirte pero eso significa que no tengas que salir a la calle o significa que si sales a la calle tienes que aprender a caminar por la calle a fluir con lo que te presenta la vida y eso te convierte en una persona fuerte resolutiva que es capaz de si llega un problema resolverlo todo lo contrario a lo que te conviertes en si eliges poner el foco fuera decir eres malo eres malo eres malo me voy porque eres malo quien se va quien huye el que se siente débil porque no has intentado ver la situación para aprender de la situación simplemente uff miedo igual que tu ves si tu ves a alguien que que te duele verlo ves a una pareja una persona que te ha hecho daño una expareja y la ves por la calle bum miedo y salgo corriendo hacia el otro lado significa que la herida está abierta la herida está chorreando sangre pero en lugar de decir siento que tengo que hacer un trabajo personal para cerrar esa herida permitir que ese dolor se vaya en lugar de eso dice que mala suerte me he cruzado con esa persona y seguro que he ido ahí para fastidiarme porque todo el mundo está en mi contra pam 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 mirar hacia afuera creo que es bueno alejarte de lo que te hace daño cuando agotas todos los recursos cuando aprendes lo que tienes que aprender y creo que no es bueno alejarte huyendo de algo mirando hacia afuera sin mirar hacia ti porque al final te conviertes en un experto de mirar hacia afuera y buscar peligros y en esa dinámica para ti va a ser muy sencillo ver peligros a tu alrededor porque hay situaciones que invitan a pensar en ello y tu te sientes débil cuando alguien se siente débil escucha un portazo un golpe de una puerta y bum piensa que es una bomba que han tirado y no no es una bomba es un portazo pero me siento tan débil que confundo el golpe de una puerta con una bomba que cae en mi casa a lo mejor mañana tiran una bomba pero lo de hoy era un portazo pero tienes tanto miedo que en lugar de mirar y decir que reacción he tenido no es que el ruido ha sido muy fuerte es que vaya portazo que barbaridad que miedo de verdad no no te estás mirando donde no es te estás debilitando estás poniendo tus recursos al servicio de lo que te debilita en lugar de al servicio de lo que te hace fuerte y la fortaleza no es aguantar no la fortaleza es darte cuenta de lo que eres capaz eso es ser fuerte yo soy capaz de esto y puedo reaccionar a esto soportar esto y avanzar a pesar de esto pero si no me esfuerzo en ser capaz soy capaz de esto pero solamente soporto esto así que quien toca aquí eres malo eres lo peor eres el demonio tienes un problema proyecciones mirar hacia afuera para no mirar al lugar más incómodo hacia adentro mirar hacia adentro es es clave para mí es clave en mi proceso de trabajo es clave en mi terapia es clave si usas mis hipnosis en la página web las que puedes descargar es clave para todo y si tú quieres avanzar por este camino te animo pero porque a mí me ha ido muy bien haciéndolo a mí me sirve me es muy útil con la gente con la que trabajo porque mi experiencia me dice que es bueno pero es lo que yo digo crea tú tu propio discurso haz tú lo que creas que encaja en tu camino siéntete libre de ser tú de pensar totalmente diferente a lo que yo digo a lo mejor hemos tenido un camino diferente en la vida experiencias diferentes da igual quien tenga razón pero permítete si algo de lo que digo sientes que te suma permítete incorporarlo a ti y darle forma para crear tu propia visión de la realidad para mí es importante que tú pienses por ti porque pensando por ti tienes el antídoto el antídoto más importante en estos días y es que cualquiera va a intentar decirte lo que tienes que pensar lo que tienes que sentir lo que tienes que hacer o peor lo que es bueno pensar lo que es bueno decir y lo que es bueno hacer y por ahí es un terreno peligroso porque deja de ser tú desde el minuto uno muchas gracias por estar aquí como siempre te digo si quieres trabajar con mis hipnosis las que puedes descargar en la página web o trabajar en mi consulta privada visita mi página web paconavas.com y referente al tema del que te he hablado creo que unas buenas opciones de hipnosis que puedes descargar serían la hipnosis borrar pensamientos negativos la hipnosis vivir sin miedo la hipnosis romper el sabotaje las tres de la familia autoestima autoestima merezco lo mejor amor propio y creo que también me permito ser yo sería muy útil y probablemente también confianza si sientes que es uno de los puntos a reforzar y si has avanzado ya en tu camino de sanación y sientes que has limpiado bien con alguna de las hipnosis que has descargado o con trabajo por tu cuenta o con otros medios algunas de las heridas que tenías te invito a que empieces a crear tu realidad con el doble cuántico sobre eso tienes un vídeo en este canal llamado terapia cuántica que te recomiendo que veas para entender el proceso de limpiar lo malo y crear lo bueno en cuanto al limpiado lo malo para equilibrar la balanza de tu vida lo dicho una vez más muchas gracias por estar aquí soy Paco Navas y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos